Que postularé a la presencia del Perú en 2026, teniendo en el Congreso una unión de partidos democráticos que apoyen la gobernabilidad y se opongan a cualquier intento que Perú retroceda a la época de Velasco, o peor, a una época que sería totalmente dramática para nuestro país. Ser Pol Pot, ser Corea del Norte, ser países que violan la libertad y matan cualquier tipo de desarrollo. La solución, señor Castillo, no va por ahí. No va por estatizar, meter miedo, matar la inversión. Si usted estudia un poquito de economía, inversión igual trabajo. Y usted lo que está haciendo es matar toda posibilidad de inversión en nuestro país. Por ahí no va la cosa. Dejamos en libertad absoluta a la gente que nos sigue, que nos tiene cariño, pero también hay que pensar en el Perú. Votar en blanco y viciado no es la solución. Lamentablemente estamos aquí en un caso, yo sé que es duro, pero es el mal menor. Estamos en una foto así como siempre, en Perú no pasa lo mismo. Pero, digamos, invoco esa libertad, que la ejerzan bien. No se puede votar en blanco o viciado, porque sería justamente darle un voto a esa izquierda de la peor clase. Es la izquierda del libro, que yo he estudiado. Es la izquierda antidemocrática, que nos lleva a una dictadura. Y un dictador de izquierda de este tipo, de palacio, no sale por elecciones, sale muerto. Ese es Chávez, ese es Cuba, ese es Castro. Este mensaje es justamente para decirles que mi compromiso no ha sido de una sola vez. Mucha gente me dice, vas a volver a tus empresas. No, las empresas ya están, digamos, en manos de socios de muy buena calidad. Yo sigo mi lucha por el Perú. Ya considero que los resultados están dados. No somos picones tampoco, como otra gente. Pero en este momento hay que pensar por el país. El país tiene tanta pobreza. Y la solución no es la dictadura. No es la expropiación de todo. No es que el Estado sea el empresario. No, eso no funciona. Ya lo hemos probado en Perú. La solución es inversión, 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 inversión. Y es Perú, potencia mundial, potencia mundial, potencia mundial. Por ahí va el tema. El Perú sí atrae inversión. Aquí necesitamos 40 mil millones de dólares, 50 mil, 60 mil millones de dólares para que el Perú crezca y sea potencia mundial. Con esa ruta de repartir pobreza, esa ruta ya es conocida, pero no es la ruta. Lo digo con total conocimiento de economía y finanzas de 40 años, hombre de banca. Y sé lo que piensa el inversionista nacional y extranjero. Si no hay inversión del microempresario peruano, pues está espantado. Si no hay inversión del mediano empresario, del gran empresario de nuestro país, este país va a retroceder a la época de las cavernas. Invoco un voto responsable. Sabemos que nos han perjudicado, inclusive que nos han robado las elecciones. Creemos que no tenemos antivoto. Estamos un partido que tiene esa frescura y esa transparencia. Lo que sí vamos a demandar es que Odebrecht se largue del Perú. Vamos a demandar al nuevo gobierno que se largue de este país. La corrupción no puede convivir con nosotros. Vamos a pedir que los grandes proyectos de infraestructura se hagan. Vamos a pedir que el hambre cero se concrete con la ayuda de los voluntarios peruanos. Vamos a pedir que la vacuna de inmediato se traiga el 28 de julio. Vamos a actuar. No vamos a estar en el Congreso ahí. Vamos a actuar con mucha fuerza. Con los mismos planteamientos, con los cuatro ejes, seguridad ciudadana inclusive, resueltos. Con la ayuda de los comuneros, con lo cual les he conversado muchísimo tiempo. También vamos a pedirles que participen en eso, lo que hemos llamado, ser ente de seguridad para todo el país, en complemento con la Policía Nacional. Hermanos, estamos en un momento complicadísimo. Nunca he visto un momento tan complicado en la historia de Perú. Pero Perú está primero. El Perú está adelante. Y cualquier apetito político queda en tercer lugar o en quinto lugar. Primero está la patria. Viva el Perú.